La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esta es una pequeña prueba antes de iniciar. No sé si los asistentes que estén ya dentro de la sesión me puedan apoyar para validar que se esté visualizando correctamente la diapositiva y que me puedan escuchar correctamente. Si me pueden dejar ahí una confirmación en el panel de chat, se lo agradecería mucho. Ok, me comenta que se ve bien y se escucha también correcto. Excelente. Excelente. Bueno, nada más unos minutos en los que se reúne el resto de los asistentes y empezamos a las nueve en punto, hora del norte, diez en punto, hora del centro. Gracias por su participación. En un momento iniciamos. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta es una pequeña prueba antes de iniciar. Si me pueden confirmar ahí por el panel de preguntas. Si se escucha y se visualiza correctamente, se los agradecería mucho. Ok, me confirman que se ve y se escucha correctamente. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Mi nombre es Daniel Carreón. Estoy en el área de radiocomunicación y para esta ocasión específicamente yo apoyo con la parte de torres de telecomunicación en ingeniería de Cisco. Hoy vamos a ver algunos escenarios, ¿verdad? Tanto positivos como negativos que nos toca de pronto evaluar o recomendar o no recomendar dentro de la instalación de torres de Cisco, ¿verdad? La presentación es bastante sencilla. Básicamente vamos a dedicar la mayoría del tiempo a cosas prácticas, errores que hemos tenido con clientes, con usuarios finales, etc. La primera partida es un poco teórico, nada más para recordar un poco los componentes de los cuales vamos a estar hablando al final de la presentación. Y pues mientras avanzamos, ustedes pueden irme haciendo sus dudas en el panel de preguntas y respuestas, valga la redundancia, y haré pequeñas pausas para irlos atendiendo. Al finalizar, como siempre, hacemos una ronda de preguntas finales y pues no se preocupen tanto por la presentación, ¿verdad? Al final también subiremos el video con la presentación en el portal de la página web. Por eso sí les pediría uno o dos días máximo de tiempo para que esté ya disponible para descarga. ¿Ok? Bueno, en la parte de torres atirantadas, aquí la foto se quedó autosoportada, una disculpa, era la foto de portada. Las torres atirantadas, pues es el principal producto que distribuye Cisco. Estamos hablando de volúmenes bastante grandes en todos nuestros almacenes diariamente, ¿verdad? Por lo mismo es uno de los productos principales en Cisco, ya que su venta siempre ha sido bastante, ¿cómo llamarle? Estable, es decir, no es como otros productos que sube, baja la venta. Este siempre tiene un mercado disponible en todo México. Por eso es muy importante, pues, valorar la instalación. Si ustedes, clientes, usuarios finales, compañeros que nos escuchan, son instaladores, son usuarios finales, trabajan con redes inalámbricas o alguna otra aplicación, pues, creo que les va a ser de mucha ayuda esta presentación, ya que vamos a ver bastante claro cómo, bueno, los errores que pueden presentarse tanto en un instalador sin tanta experiencia como instaladores que tienen toda la vida haciéndolo, ¿verdad? Estos errores se dan en algunos casos y, pues, bueno, la idea es evitarlos para, lo principal, pues, para tener la seguridad de las personas. Eso es lo importante de una buena instalación de una torre. Y en segundo plano, pues, ya entra la parte de la seguridad de los equipos y de la estructura en sí, ¿verdad? Ok, en la parte teórica, esta presentación la recorté bastante yéndonos a cosas muy importantes y puntos destacados. Por ejemplo, ¿qué es lo importante de las torres de telecomunicación? Básicamente, todas las torres de telecomunicación del mundo, a excepción de algunos diseños especiales, están hechos de acero. El acero es un material muy resistente, pero tiene un gran defecto, el cual es que se oxida muy rápido. Para esto, el acero es recubierto con otro metal, el cual, este proceso, se le conoce como galvanizado. El galvanizado no es otra cosa más que recubrir, como ya los comenté, un metal con otro metal. En este caso, para estructuras y los equipos que vamos a ver en esta plática, es el recubrimiento del acero con una capa de zinc. Y algunos, obviamente, tienen algunas proporciones de otros metales, ¿verdad? Pero el zinc es la cubierta que nos va a dar la protección en estos equipos. Nosotros en Cisco manejamos dos tipos de galvanizado, lo que es el galvanizado electrolítico y el que es galvanizado por inmersión en caliente. Ojo, ya desde aquí vamos viendo que los dos acabados que tenemos son galvanizados, únicamente que varía las características de uno a otro. El galvanizado electrolítico es el que podemos encontrar como en tornillos, pequeñas partes metálicas, en algunas cadenas, en algunos cables, etc. El color final va a variar mucho dependiendo del pasivado final que se le dé, que es una pequeña variación del proceso. Hay pasivados que dan una protección final un poquito más gruesa que otros, pero al final del día el galvanizado electrolítico, pues, se considera un proceso de recubrimiento de una capa delgada. Estamos hablando de un proceso de alrededor de 12 micras. Bueno, realmente la norma marca que deben ser 12 micras para adelante. Nosotros le aplicamos una capa mucho más gruesa en nuestras torres, ¿ok? ¿Cuál es la variación de este proceso? Por eso, pues, digamos que la que le sigue, ¿verdad? Es un galvanizado por inmersión en caliente. Aquí sí, el recubrimiento, pues, tiende a ser desde 4 hasta 10 veces más grueso que el anterior acabado. Por lo mismo, pues, ya sabemos que esto se va a expresar directamente en la duración. El galvanizado por inmersión en caliente tiene una textura irregular, bastante brillosa, pero irregular, así como las fotos que ustedes pueden ver. Un bote de basura, por ejemplo, pareciera que está arrugado, que está rugoso. Ese es el acabado de galvanizado en caliente. Ese es el más común, pero si pueden ver, por ejemplo, en el tornillo que está acá arriba, también es el mismo acabado, pero es un poco más mate, un poco más oscuro, vamos a llamarle, y con menos brillo. Bueno, todas esas variaciones son permisibles, ¿verdad? No quiere decir que un galvanizado sea mejor que otro. Inclusive, un dato curioso, entre más opaco que un galvanizado por inmersión en caliente, quiere decir que pasó más tiempo en la tina y que la capa de protección tiende a ser un poco más gruesa. Hay muchas variaciones en los acabados finales, pero la de las imágenes es la más representativa. Mientras que nos regresamos un poco para ver, el electrolítico, si ustedes pueden ver, es un poco más estético. ¿Por qué? Porque es un proceso químico, ¿verdad? Es un proceso químico controlado mediante corriente eléctrica, que es un valor más controlable. Por lo tanto, el acabado tiende a ser más acabado tipo espejo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Esos son dos puntos interesantes del acabado. Y no sé si lo alcanzaron a ver en la imagen, el galvanizado tiende a tener como norma entre 78 y 96 micras, que es lo que les decía que va a tener un recubrimiento de 5 a hasta 10 veces mayor que el electrolítico. Eso se expresa directamente en la duración y se expresa directamente en la aplicación que va a tener el equipo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Realmente nosotros deberíamos usar el galvanizado en caliente siempre, en todo México, para evitar problemas. Esa es la primera recomendación que les puedo hacer. Desde aquí, desde lo básico, voy a empezar a darles puntos importantes, ¿verdad? Para que pongan bastante atención. Nosotros siempre vamos a recomendar el galvanizado en caliente, se lo repito. ¿Por qué? Porque es imposible para nosotros saber cómo estamos de humedad en ciertas zonas. Más en estos momentos que, a mi punto de vista, estamos cambiando bastante los factores climáticos. Hay mucho cambio de temperatura. Está lloviendo donde antes no llovía. Y hay zonas secas donde antes llovía mucho. O viceversa, ahora está cambiando mucho el clima, por eso no hay que dar por sentado a nada. Nosotros como referencia, ¿verdad? Es una referencia únicamente general. Muy, muy general. Tenemos este pequeño mapa en todos nuestros productos. Y, pues, lo que decimos nosotros, Iscomesa, es que si estás en una zona roja, ni pienses que ni te pase por la cabeza, comparar un tramo con acabado electrolítico, ¿verdad? Con galvanizado electrolítico, porque la duración de la recubierta va a ser bastante corta, ¿ok? Si fijan, está toda la parte costera, incluyendo, aunque sea desierto, vía y costa, pues es una zona saletrosa de alto peligro. Es decir, un tramo o un equipo electrolítico en una zona roja, pues no les va a durar. ¿Qué es esto? Tampoco aseguramos que los electrolíticos vayan a trabajar bien en el amarillo, ¿verdad? A lo mejor si en el mapa le empezamos a acercar, acercar, acercar hacia una localidad y resulta que hay bosques, hay lagos, hay ríos, hay vegetación, zonas industriales, que hay mucho químico, por ejemplo, suelto en el aire. Eso también va a deteriorar mucho la vida útil de una torre electrolítica. Por lo mismo, si no estamos seguros de dónde va a ser la instalación, que únicamente sea una zona desértica, 100% seca, ahí sí podemos ir con electrolítica. Si no, de favor, siempre tratar de cotizar y de comprar las torres inmersión en caliente, que son las que nos van a dar la seguridad en una instalación. ¿Ok? Por cierto, nosotros manejamos ambos acabados para la gran mayoría de nuestras torres. De nuestras torres Syscom atirantadas para tener bastante cuidado. Se recomienda, obviamente, no combinar soluciones, no combinar tramos, muy importante. Nos comentaba un cliente, oye, pues yo tengo una torre galvanizada por emisión en caliente, pero por costo, pues al último requería crecerla a 3 metros con pruno electrolítico. Tener mucho cuidado porque, como dicen, ahora sí que la cadena, la fortaleza de una cadena, pues es la del eslabón más débil, que en este caso es un componente electrolítico en una torre galvanizada por emisión en caliente. Tener mucho cuidado en eso. También, para irnos un poco más rápido, podemos hablar de lo que se maneja en el mercado más comúnmente. En este caso, podemos ver, por ejemplo, que, bueno, esto lo saqué de una presentación que se daba hace tiempo. Vemos que se pueden utilizar elementos naturales, que eso es complicadísimo. La torre arriostrada, que, bueno, tiene muchos sinónimos, torre atirantada, torre de vientos, torre por retenidas, torre cableada, etcétera. Ese es nuestro principal producto y, de hecho, pues, haciendo una valoración aproximada, considero que es alrededor de un 90-95% el uso de torres en todo México. Es decir, por cada 100, 95, y creo que más, ¿verdad?, de estas torres son atirantadas. ¿Por qué? Porque son muy económicas hasta cierto punto. O sea, para dar una elevación de, no sé, 30 metros, es la solución más económica que se tiene, por ejemplo. También tenemos torres autosoportadas de, ya ahorita son dos fabricantes, ahorita hablaremos un poco de eso. No nos enfocaremos de lleno a estas estructuras, pero sí las manejamos y las vamos a mencionar un poco más adelante. No son tan utilizadas. ¿Por qué? Básicamente por el costo que tienen, es una estructura más cara que una torre atirantada. Por ejemplo, una misma torre de 30 metros saldría alrededor de 3 a 5 veces más costosa que una torre atirantada. Esto porque los elementos tienden a ser más robustos para compensar la falta de tirantes. También una torre atirantada lleva una obra civil bastante más demandante. Así se les puedo comentar que llevaría alrededor de 10 a 20 veces más grande una obra civil que una torre atirantada. Soluciones también alternativas para equipo pequeño. Pues tenemos mástiles telescópicos y, bueno, aquí tal vez no se menciona, pero pues tenemos mástiles de pared, tripiés, otro tipo de mástiles que se adaptan en techumbre, ¿verdad? También ahorita esperemos verlo si nos queda tiempo al final. Interesante, pues también manejamos bajo pedido mástiles retraíbles, ¿verdad? No es nuestro principal punto de venta. No son tan comunes estos equipos, ya que son algo costosos, pero pues también lo podemos manejar para proyectos, incluyendo las torres retraíbles, que es la que alcanzan a ver ahí en la imagen, que esas generalmente se van ya en su propio vehículo. Son equipos ya hidráulicos con electrónica bastante avanzada por seguridad. Y aquí sí les puedo mencionar que esto, pues, aplicaría básicamente para proyectos con gobierno, seguridad de, por ejemplo, protección civil, etcétera, porque sí es un costo ya muy arriba de lo que nos podríamos imaginar. Casi una torre retraíble portátil sería, sin exagerarles, de 50 a 100 veces más cara que una torre atirantada básica, ¿ok? Para darnos una idea del coste. También, pues, tenemos la parte de bases no penetrantes, que eso se utiliza mucho en Estados Unidos cuando no se desea perforar o no se permite perforar un techo de algún edificio. Generalmente utilizamos estos equipos que son, pues, para exactamente eso, para evitar hacer una perforación, taladrar en el techo de un edificio. En la parte de postres, pues, realmente tenemos soluciones básicas. Les voy a ser muy honestos, estamos explorando la oportunidad de entrar con nuevos proveedores, pero honestamente es algo complejo, ya que hay mucha, hay muchos fabricantes en el mercado que, pues, entregan directamente, el contacto es rápido y, pues, hay mucha competencia en ese rubro. No descartamos la posibilidad de entrar con postres ya más altos, de 15, 12 metros, etcétera, pero por lo pronto está en fase de desarrollo, ¿ok? Y, pues, también tenemos otros tipos de estructuras, como es una estructura, le llaman, si no me equivoco, un obelisco o estructuras similares que se pueden apoyar para la elevación del equipo, pero igual no son tan comunes, ¿ok? Ok, entrando a la parte interesante, ya esto es a lo que nosotros queríamos llegar, es la parte de torres atirantadas o torres ariostradas. Este tipo de dispositivos, lo que tenemos, ¿verdad?, es que son, ya les mencionaba, conocidas con muchos nombres, torres de viento, por retenidas, de tirantes, de retenidas, y tienen muy buena resistencia a la torsión y a la carga axial. ¿Cuál es el detalle de estas torres? Pues, que en sí, la estructura, si no está correctamente sujeta por cables de retenida, no va a tener fuerza, es como les comento, es como si quisieran poner un fideo de pie, ¿verdad? Esta torre no nos funciona bien como autosoportada, debe ser siempre fijada con cables. En este caso, el único inconveniente con este tipo de estructura, y es lo que lo vamos a revisar hacia el final de la recomendación de la instalación, es que requiere bastante espacio para ser instalada. Esto es aproximadamente, estamos hablando entre un 50 a un 70% de espacio a la redonda, de lo que mida de alto la torre. Por ejemplo, del centro de la torre hacia el punto de anclaje de la retenida, si la torre es de 30 metros, se recomienda una distancia de 15 metros cuando menos, ¿verdad? Y un poquito más, si queremos, si tenemos espacio para hacerlo, pues hasta irnos hasta un 70%, alrededor de 20 metros, ¿ok? ¿Qué es esto? Pues es una limitante, es yo creo que la principal y única limitante que tendríamos para hacer un cambio de una torre atirantada hacia una torre autosoportada, ¿ok? Ahorita lo veremos un poquito más adelante en recomendaciones de instalación, pero pues lo importante es, bueno, en primer lugar, pues que es una empresa 100% mexicana, también ahorita les voy a compartir un poco del proceso, de cómo se hace, que a mi punto de vista es bastante importante, bastante llamativo, cómo hacemos nuestras torres aquí en fabricación 100% mexicana, ¿verdad? También eso lo vamos a ver en una diapositiva un poco más abajo. Lo interesante de estas torres atirantadas es que una vez seleccionando el tramo, que es el que aparece ahí en la diapositiva, podemos avanzar muy rápido en toda la selección de la torre. El tramo es la clave, ¿verdad? De una selección de una torre. Una vez seleccionando el tramo, pues bueno, le damos adelante para todos los accesorios y no hay vuelta atrás, ¿verdad? No hay forma de adaptar otra torre, no hay forma de hacerla crecer más de lo que resiste, etc. Nuestra torre más vendida es, bueno, para empezar, todas las torres tienen 3 metros de altura, por eso nuestras torres en nuestro catálogo las alcanzan a ver en incrementos de nuestros kits de torres de 3, 6, 9, 12, y así nos vamos, porque son los incrementos que da el tramo. Y ya lo que va variando de cada tramo, porque manejamos 5 modelos de tramos, es el ancho de la cara y los diámetros tanto de tubo como de la semiflecha, que es el zigzag, eso es lo que va a ir variando conforme aumentamos la capacidad de la torre. Nosotros manejamos torres de 30 centímetros, que es nuestro, vamos a llamar nuestro producto líder, y también manejamos de 35 y 45 de stock, y ya bajo pedido generalmente para proyectos o instalaciones más demandantes, tramos de 60 y 90 centímetros de ancho. Algo interesante es que nuestras torres están marcadas, todas y cada una, con una leyenda hecho en México, para que también empecemos a diferenciarlas, si no me equivoco, no tenemos otro fabricante en el mercado que haga eso, y si sí, pues nada más asegurar que sea nuestra marca, ¿verdad? Ahí va a mencionar eso en México, y un número de lote, para no ir a perder de vista nuestros productos. No sé hasta aquí si tengan alguna pregunta. Aquí me preguntan si, va a ser una pequeña pregunta, si tenemos disponibilidad en ambos acabados para todos los tramos. Ah, ok, muy buena pregunta. Nuestros tramos están disponibles en electrolítico y en galvanizado por inversión en caliente, en 30, 35 y 45, ok. En ese punto, en ese punto, son ambos acabados. Para 60 y 90, ahí sí evitamos tener problemas y no las fabricamos a electrolítica, por lo cual únicamente las tenemos galvanizadas en inversión en caliente. Y también nos preguntan, bueno, eso ya lo comenté, que el video de la presentación, que si se enviará, no se envía en automático, si no me equivoco, pero sí está disponible en nuestro panel de webinars, ahí en la página Cisco. Eso se tarda aproximadamente uno o dos días como máximo, incluyendo la presentación, ok. Perfecto. Si no tenemos más dudas, ok. Sí, para allá voy. Me hacen una pregunta, ¿qué dependiendo del ancho de la torre soporta más peso? Exactamente. Al finalizar, si gustas, vamos a hacer una pequeña referencia de qué tanto soportan nuestras torres, dependiendo del tramo. O si gustas, nos adelantamos un poco para contestar a esa pregunta. Nuestras torres están diseñadas, ¿verdad? Tienen sus limitantes. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla rápida de las limitantes de carga y de elevación de nuestras torres. Por ejemplo, la más vendida, que es nuestro tramo TZ-30, únicamente puede llegar hasta 30 metros por recomendación del fabricante, ok. Y esta torre está pensada para que la carga promedio de equipo sea hasta 200 kilogramos. Muy importante, nuestras torres están calculadas para una velocidad de viento de 200 kilómetros por hora. Y, pues, también muy importante saber que estas son cargas recomendadas por nuestro fabricante, ¿verdad? Nosotros no podemos recomendar exceder estas cargas, estas alturas, ya que se convierte en una situación un poco peligrosa, ya que no tenemos parámetros para validar el comportamiento de esa estructura a esa altura, ok. Esto, ¿por qué les hago el comentario? Siempre nos vamos a encontrar en la industria de instaladores con mucha experiencia, ingenieros civiles que hacen sus propios cálculos, ¿verdad? Para asegurar la seguridad de su estructura. Y ellos me pueden llegar a decir, y nos han dicho, ¿sabes qué? Yo le de 30 le leo a 33, 36, una vez a 39. Y sin problema alguno, se comporta muy bien. Nosotros tenemos un rango de seguridad bastante amplio, ¿verdad? Por lo cual no podemos recomendar exceder estos valores. De igual forma pasa con el peso. El peso, me han comentado, y ahorita también los tenemos al final en casos de peligro, pues que han subido torres bastante cargadas a nivel de, ¿cómo llamarlo? A nivel de tener una sobrecarga de un 200 a 300% sobre lo que recomienda el fabricante. Tener mucho cuidado con estos valores, porque, pues, si alguno de los elementos llega a fallar, pues va a ser por sobrecarga o, literalmente, porque subimos muy alta una torre. Aquí también, pues, vemos que cada torre soporta diferentes alturas. La de 35 centímetros llega hasta 45 metros y 350 kilogramos, 45 metros, perdón, la de 45 centímetros de ancho, ya aumentan los materiales, el grosor y las especificaciones, y puede irse hasta 60 metros, es decir, 20 tramos uno arriba del otro, hasta 500 kilogramos de carga. ¿Ok? Estos kilogramos que estamos hablando es únicamente del peso del equipo, sin considerar el tramo, sin considerar los accesorios. Y también, muy importante, sin tomar en cuenta el instalador, ya que el instalador, pues, en teoría, no va a ser una carga permanente, va a ser una carga momentánea para estar manipulando a los equipos. Bueno, regresándome un poco, y esperando que se haya respondido su pregunta, regresándonos un poco, tenemos que ver los componentes antes de poder saber qué debemos de cuidar. Nos vamos a ir un poco rápido. En este caso, la base de la torre y el anclaje son algo fundamental. La base de la torre realmente lo que hace distribuir correctamente el peso de la torre y de los componentes arriba de ella sobre una superficie, que la superficie, pues, es la que nosotros vamos a llamar como obra civil, la cual aplica, si lo alcanzan a ver, tanto para un terreno a nivel de suelo, como para un terreno arriba de una losa. Obviamente, las especificaciones de uno al otro van a cambiar mucho dependiendo, principalmente, si es en techo, pues, va a cambiar mucho dependiendo el tipo de techo de tejado que tengamos. ¿Ok? El anclaje, eso es muy importante, ya que el anclaje lo que va a hacer, me decían por ahí, oye, ¿cómo es posible que un solo perno, por más grande que sea su diámetro, soporte todo el peso de la torre? Si se alcanzan a fijar en la imagen, el perno no está soportando absolutamente nada, únicamente está dando fijación a la torre para que no se desplace en la parte de abajo. El peso lo que va a hacer es recaer en la base y su base a la vez sobre la obra civil de concreto. ¿Ok? Ambos son indispensables para la instalación de una torre. La parte del copete, pues, es una parte final, es un extra que le damos a la torre para muchas aplicaciones. La más importante, pues, es realmente colocar dos cosas, es colocar luces de señalización y es colocar sistemas de pararrayos. Ojo, muy importante, aquí también hacemos un pequeño hincapié a instalación, nos vamos adelantando. En un copete, que sea lo más alto de la torre, no debe ser una antena. En todo momento, lo más alto de una antena debe ser, perdón, en lo más alto de una torre de telecomunicaciones, lo más alto debe ser una punta para rayos, la que quieran, de cualquier tipo de tecnología, pero no debe ser una antena. Si ustedes voltean a ver a la ciudad, ahí por donde estén viviendo, en su localidad, es muy común tener en la punta de una torre antenas omnidireccionales de X frecuencia, de X dimensiones. Esto es incorrecto. Aunque existen muchas antenas que ya vienen con una línea de protección antirrayos, ¿qué es esto? No es que sea un pararrayo la misma antena, no. Es únicamente que tiene continuidad de la punta hacia la estructura donde se fija, para que la corriente siga su camino. Pero esto no es una protección contra descargas atmosféricas. La idea ahí es de que lo más alto, al menos por dos metros, de dos a tres metros de separación, hasta que llegara un equipo, sea una punta para rayos. También ahorita lo veremos un poco más adelante. Ok. La brida, eso es también muy importante. La brida hay que tenerla en consideración siempre. La brida lo que hace, como pueden ver en la segunda imagen a su derecha, es dar un punto de sujeción eficiente del cable con la torre. ¿Qué es esto? Honestamente, me ha tocado ver muchas torres sin estos elementos y no va a pasar nada la primera semana, tal vez no va a pasar nada el primer mes, pero el estar jalando únicamente una sección del tubo de la torre con un cable sin utilizar bridas, va a desgastar tarde que temprano la torre. Es decir, en lugar de dar el jalón a los tres puntos de fijación de la torre, lo que está pasando es que se está jalando únicamente un elemento de la torre, ¿verdad? Y también lo que pasa muy normalmente es que dejan caer el nudo, vamos a llamar, el punto de fijación sobre un punto de soldadura de la Z, pues lo que estamos haciendo es jalando ese punto de unión y abriendo la soldadura. Tener mucho cuidado porque la brida nosotros lo consideramos como un elemento obligatorio dentro de la instalación de una torre. Bueno, toda la parte de sujeción, pues ya sabremos cómo se hace. La retenida nosotros manejamos retenida galvanizada de siete hilos, es decir, si ustedes hacen un corte y lo quedan viendo transversalmente, va a traer un hilo central y seis alrededor. Cable de acero de retenida es galvanizado y de alta resistencia. Tenemos en varias medidas según la instalación de la torre. Y también muy importante, siempre utilizar cuellos o lo que también le llaman como rosaderas, que es para evitar que el cable se doble, como decimos acá en el norte, que se ponche, que se aplaste y que tenga un radio de curvatura eficiente para que no pierda su fuerza. Los perros nudos y abrazaderas, pues ni se diga, es para unir este cable en el otro extremo cuando dé la vuelta a través del cuello. Eso es indispensable. Componentes importantes, y yo considero, este es uno de los componentes clave, que hay que tener mucho cuidado en cómo se hace la instalación, ya que aquí va, a través de los anclajes de la retenida de una torre, se van aproximadamente el 60 al 80% de las fuerzas de una torre. Un anclaje, pues casi nunca nos toca verlo a menos de que lo compremos, pero una haya instalado, pues el cuerpo del anclaje se pierde, un 90% está enterrado en el dado de concreto. Que nosotros para cada torre, también eso ahorita lo veremos con un poco más de tiempo, nosotros para cada torre, tenemos una recomendación de instalación, es decir, no somos ingenieros civiles aquí en Cisco, no somos arquitectos, no somos contratistas, ni estamos en el ramo de la construcción, pero lo que sí les podemos ofrecer a ustedes, es un, como le decimos también, un norte, una dirección, un ejemplo de cómo funcionaba con otros clientes, ¿ok? Y para cada torre de telecomunicaciones, nosotros tenemos valores recomendados, de dónde partir para dados de concreto, también eso lo pueden consultar en nuestra página web, o pues directamente con Cisco. Las anclas ya ahorita tenemos una variedad bastante grande, tenemos anclajes, ese es el que aparece en la imagen, el que es una argolla grande, es el anclaje más común, donde nos agarramos directamente con el cable o los tensores. También tenemos anclajes para techo, para paredes, la cual la única diferencia es que en lugar de, tener un gancho, tenemos una, un barreno con roscado, el cual se tiene que hacer una perforación, se pasa el anclaje, y por detrás se le coloca la placa y la tuerca, ¿ok? Tenemos anclajes de ojo cerrado, para añadir placas igualadoras, también las manejamos, y pues manejamos ya para torres muy grandes, ahora sí que varía ya de, estamos hablando de dimensiones muy grandes, tres cuartos, una pulgada de varilla sólida, para, soldada con placas, para instalaciones ya de torres, bastante demandantes, ¿no? Dependiendo de la, la elevación y el tipo de tramo. Los tensores, como podrán ver, pues son, ¿cómo llamarles? Son una, una recomendación de Cisco, ¿ok? Muchos instaladores, no les gusta, ¿por qué? Porque es, es la parte manipulable de una torre, manipulable me refiero a, un cliente por ejemplo, nos comentaba que, donde él hizo la instalación, pues se prestaba mucho para el vandalismo, y lo que hacían las personas allá aledañas, que no querían la torre instalada ahí, cercanos a ellas, pues era que, llegaban y le aflojaban bastante el tensor, y la torre ya quedaba un poco más suelta, ¿no? Es el miedo que tiene muchos instaladores al hacerlo, eso pues, bueno, eso se puede evitar, evitando los tensores, y tensándola a mano, cada vez, ¿verdad? Este, que se instala, y pues, revisando la, la tensión a mano, cada vez que se, que se prepara un plan de mantenimiento, con los tensores lo que se hace, es que se, se hace una tensión rápida, básica, y ya después, como cuerdas de guitarra, se va afinando la torre, para que todo quede con el mismo, con la misma tensión, de igual forma los mantenimientos con un tensor, son más rápidos, pero como les comento, aunque Cisco nos recomienda, hay muchos instaladores, muchos usuarios, que prefieren omitirlos, también esta, es un componente muy interesante, más sin embargo, no, 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 no es parte de una recomendación básica de una torre, porque no siempre es necesario, o sea, siempre ayuda, pero no siempre, es necesario instalar una torre, nosotros, un, un estabilizador, bueno, para empezar, un estabilizador, es un elemento triangular, que va por fuera de la torre, ok, va fuera de la torre, ¿por qué? porque como pueden ver en la imagen, en lugar de tener un solo hilo, jalando el cable, verdad, perdón, jalando la torre, por cada uno de sus lados, en este caso, tiene dos de cada lado, es decir, ya tiene seis puntos de fijación, esa torre, en cierta altura, en lugar de tener tres, se recomienda, como lo vemos en la imagen, cuando se instalan, antenas muy pesadas, o muy grandes, en, en área, y, pues para terminar de hacerla, aquí en la foto, por ejemplo, alcanzamos a ver que tiene una excentricidad, es decir, se sale bastante del centro de la torre, por lo que va a ser un, una palanca muy buena, este, con el viento, generando flexión, generando torque, sobre la torre, y pues obviamente, la carga axial que tenemos sobre ella, verdad, esa es una de las primeras recomendaciones, cuando tengamos este evento, se utiliza un estabilizador, para devolver, y valga la redundancia, la estabilidad a la torre, ok, no existe una altura fija, para un estabilizador, ¿por qué? porque nosotros nunca vamos a saber, dónde va el enlace, con este tipo de antenas, o dónde va el equipo, con mayor movimiento, verdad, por eso no hay un valor fijo, para el estabilizador, se tiene que calcular, una vez conociendo, lo que se va a instalar en la torre, también, verdad, obviamente ya, eso es por equipo, pero también se recomienda, cuando ya estamos muy cercanas, al límite de carga, y al límite de altura de una torre, también, en zonas de alta corriente, por ejemplo, cuando se juntan, no sé, dos cerros, en donde se formula el valle, donde la parte baja, generalmente hay concentración de vientos, por ejemplo, verdad, ahí también va un estabilizador, en una torre, donde hay mucho viento, y también, pues cuando tenemos enlaces, de alta precisión, generalmente, pues no tenemos una altura, eso es el problema, no hay una altura, para colocar un estabilizador, pero lo que sí es cierto, es que un estabilizador, generalmente, se instala, dentro de, en el, por ejemplo, para clientes, que tienen experiencia en el ramo, y que dicen, sabes que, es que yo voy a instalar una torre, pero ni el mismo usuario final, ni siquiera, todavía se ha evaluado, que se va a montar en la torre, pero ya la quieren puesta, para cuando se decida, en este caso, si es algo de experiencia, si es algo de, atinarle, a lo que va a ser el usuario final, a cómo va a quedar la, cargada la torre, pero, pues generalmente, nos vamos a, a una, a dos estabilizadores, uno en la punta, y uno a la mitad, verdad, es lo más utilizado, por eso, no hay una zona, específica, para colocar un estabilizador, ahora bien, este, pues bueno, también aquí, cada, cada instalación, será diferente, y requerirá un brazo diferente, pero, pues tenemos muchos brazos, laterales, que nos van a ayudar, para instalar cualquier tipo de antena, ok, hace poco, bueno, realmente poco, sacamos un herraje, bastante raro, que, que es algo similar a, bueno, es un tubo muy grueso, imagínense, cuatro pulgadas y media de tubo, para una torre atirantada, pensamos que era una exageración, pensamos que a lo mejor podría ser más pequeño, pero, específicamente, hablando de antenas radio waves, ese es el herraje, que ellos pedían para sus antenas, que es esto, si ustedes tienen una solicitud, que no la encuentran en nuestro catálogo, la podemos fabricar muy, muy rápido, ok, para que también estén al pendiente, de esos diseños especiales, que no alcanzan a ver en nuestras soluciones, los podemos fabricar sin problema alguno, muy importante también, pues, irnos ya a la parte de, de seguridad, seguridad, pues, antirrobo, tenemos sistemas antiescala, ese, por cierto, esa foto es un poco antigua, ya ha cambiado la forma, y, pues, el nuestro de fábrica, no trae esa, esa, ¿cómo llamarle?, pues, sí, esas puntas, ¿verdad?, ese alambre puntiagudo, eso no lo trae, eso ya es un aditamento, ahí que utilizó ese usuario, pero, bueno, finalmente, para que no entren, o no suban a nuestra torre a robar, ¿verdad?, le trae su pequeña ventanilla, se le puede poner candados, ese es un aditamento, ahí que últimamente se ha desplazado mucho, por cierto, manejamos también lo que son sistemas de línea de vida, bastante sencillo, la verdad, la línea de vida no es otra cosa más que un cable que recorre la torre, y en la parte superior, y en la parte inferior, tiene un bracket de donde se sujeta, generalmente el cable es, por una línea de vida es de tres octavos, y, pues, básicamente es para que el instalador, una vez instalada la torre, pues, pueda ascender bastante seguro, con su carro de seguridad, con su slider, que le llaman también, y, pues, evitar problemas de caída, este, se genera un autobloqueo con el slider, como los puntos son fijos, pues, no hay, no hay caída hasta el suelo, ¿ok?, y, pues, también manejamos cualquier tipo de rajas, adaptadores que ustedes requieran para su instalación, insisto, si no encuentran la solución, aquí con nosotros, a la primera, pues, nos hablan, y si no la tenemos en catálogo, pues, la podemos mandar a fabricar muy rápido, en cuestión de días, ¿ok?, aquí me detengo rápidamente, para leer algunas preguntas, en este caso, antes de pasar con la siguiente diapositiva, me preguntan, por ejemplo, ¿el ancla que tanto debe quedar enterrado?, pues, depende del tipo de anclaje, básicamente, el anclaje va a quedar 90% enterrado en el suelo, hay instaladores que le dejan nada más la mitad del aro hacia arriba, es válido, yo en lo personal, hablando del aro, recomendaría que estuviera 80% libre, es decir, nada más un 20% del aro sumergido en el concreto, más aparte todo el cuerpo del anclaje, no hay una valoración exacta para qué tanto hundirlo, nada más que le sea cómodo para ustedes trabajarlo, bueno, lo que ya hablábamos del estabilizador, ¿a qué altura se coloca un estabilizador?, no hay una altura por lo mismo que ya comentábamos, ¿verdad?, ese punto ya lo vimos, depende de la instalación de la torre, también nos preguntan, a la parte de mantenimiento de la torre, eso lo vamos a ver en un par de diapositivas, si les pediría un segundito para esto, y la presentación con mucho gusto, al final les digo, pueden descargarla en la parte de Cisco, en la serie de webinars, o si no también al final, va a aparecer mi correo, el cual se los adelanto, es daniel.carreón, arroba Cisco.mx, donde pues también ahí me la pueden solicitar, y se las mando con gusto, en este caso, pues sería por ejemplo, la última pregunta, ¿qué diámetro debe tener el concreto, donde se va el ancla?, pues depende, no tanto es diámetro, sino dimensiones generales de ancho, largo y profundidad, y depende mucho la torre, y depende el anclaje, con cada torre que se compre, ahí viene, no físicamente, en nuestra página web, viene la recomendación de cimentación, si ustedes entran al tramo STZ30, aparece una recomendación de cimentación, si entran a la página web, en la parte de STZ35, viene otro dado de cimentación, etcétera, eso los pueden encontrar en la página web, bueno, me comentan también, que sí, qué tipo de pintura, realmente nosotros no manejamos pintura, pero, trabajamos o recomendamos, que se pinte, en relación a la norma internacional de aeronáutica, la cual son siete franjas, es decir, la altura total de la torre, entre siete, esa va a ser la altura de la franja, y pues el color tampoco, está definido por norma, pero estamos hablando de dos tonos, que siempre debe empezar en naranja, le llaman naranja antena, o es un tipo de naranja rojizo, se sigue con blanco, luego naranja, y así hasta terminar otra vez en naranja, ese es el código de pintura, y no existe tampoco un solo tipo de pintura, nosotros basamos nuestras recomendaciones, en una pintura, la más básica que conocemos, es una pintura acrílica base agua, pero cada fabricante tiene sus códigos, y cada fabricante tiene su recomendación, inclusive hay pinturas que se aplican en dos manos, es decir, un primer o base, y ya después viene la parte del color, pero eso sí, la verdad, como no lo manejamos, no somos los expertos, lo mejor sería acercarse a un Kerry Williams, a un Comex, a un fabricante X de pintura, y pedirle su recomendación, para pintura sobre acero galvanizado, ¿ok? En este caso, bueno, avanzando un poco, ahorita al final dejamos las preguntas, la parte de iluminación, siempre es recomendado también, al mismo nivel de que la pintura es obligatoria, la iluminación también es obligatoria, de hecho la norma, marca como recomendación, siempre tener una luminaria encendida, en la punta de la torre, de hecho la norma recomienda, que se vayan en paquetes de dos lámparas, ¿esto por qué? Por si una llega a fallar, nada más es por eso, ¿ok? Este, se recomienda que se coloquen dos en la punta de la torre, y que sean de color rojo, nosotros tenemos ya varias soluciones de iluminación, de hecho, pues la que aparece a la izquierda, ha subido mucho de ventas, porque es una lámpara relativamente económica, con panel, un panelcito solar, que no se alcanza a apreciar tal vez, trae una pequeña batería de respaldo, y pues la idea es de que sea totalmente autónoma, es decir, esta a lo mejor la ven más cara, pero al momento de que se ahorran el cableado, y ya no les está consumiendo corriente eléctrica, pues se paga sola, yo considero que en menos de tres meses, ya tienen el retorno de inversión, ¿ok? Manejamos también lámparas como la del centro, la ILE-BIB, a 110 volt de corriente alterna, y para licitaciones, para trabajo ya con CFE, con agua Pemex, tenemos ya luminarias, que tienen certificaciones por laboratorio, por escrito, ¿verdad? Para cumplir con cualquier requerimiento formal, de estos organismos tan grandes, cabe recomendar, que también pues manejamos ya todo lo que viene siendo, la parte de instalación, el cableado, los tomacorrientes, extensiones, el gabinete, que alcanzan a ver allá abajo, para interconectar cables, y que no tengan que estar tapeando, eso ya, deberíamos de olvidarnos de eso, ¿verdad? Ya brincar una instalación mucho más formal, y pues todo lo tenemos. En torres autosoportadas, les comentaba, pues es tema de otra plática, pero pues, también para abrir un poco la pauta, les comento que tenemos una nueva marca, que es Trylon, en autosoportadas, y pues las torres autosoportadas, se manejan en dos líneas, torre Titán, para instalaciones sencillas, que van hasta 30 metros, y torres ya más demandantes, que se pueden ir a 58 metros de línea, marca Super Titán, ¿verdad? Línea Super Titán de Trylon, esto pues es un punto de aparte, solamente eso lo dejé como un pequeño anuncio, pero ya esas tendremos más información, en futuras presentaciones. ¿Qué requerimos saber para seleccionar una torre? Esto ya va directamente con la recomendación, muy importante, la altura, eso pues es imprescindible, se requiere una altura, lo más normal para una torre, es que se utilicen sistemas de enlaces, punto a punto, ¿verdad? Para eso se requiere hacer un análisis, de línea de vista, que ya es tema también aparte, para saber qué altura requerimos, para una torre de telecomunicación, ¿verdad? Igual de importante, ¿qué equipos vamos a instalar? Si hacemos, si no sabemos qué se va a instalar, difícilmente podremos recomendar una torre segura, por lo cual, sí hay que tener muy importante, estos dos primeros puntos, ¿ok? También, es imprescindible saber, dónde vamos a instalar, para poder saber, si vamos a poner una torre atirantada, una torre soportada, las velocidades de viento, muy importante, e indispensables, perdón, e indispensables, para selección de torres autosoportadas, la velocidad del viento en la zona, muy, muy importante tenerlo a la mano, y pues obviamente, la parte de humedad, el terreno, si hay árboles, si hay elevaciones, aparte de eso, etcétera. Muy importante también, crecimiento futuro de la obra, una torre, ya les decía, una torre de 30 centímetros, por ejemplo, nada más da 30 metros de altura, si en el siguiente año, su negocio prosperó, y quieren, o necesitan una torre más grande, pues ahí sí, por parte de nosotros, no vamos a poderles recomendar, que le metan otro tramo, otros dos tramos, porque ya se convierte en una obra insegura, ok, por eso tener mucho cuidado, en el crecimiento futuro de la obra, pues también, verdad, esto, pues siempre esto ya, ya nos, nos corresponde, tal vez a nosotros, pero pues tener, a la mano, lo que el cliente, necesita gastar, o lo que va a gastar, de presupuesto, qué pasa ahí también, pues tiempos de entrega, disponibilidades, qué accesorios necesita, pues también valorarlos, desde antes, y muy importante, esto también, es un show, es un tema aparte, pero pues también, todos los permisos, requeridos, para trabajar, una torre de telecomunicaciones, en esa zona, les menciono ahorita, desde este punto, yo considero, son, nos van a atacar, diferentes normas, que requerimos cumplir, la primera, va por parte del municipio, el municipio, es el que dice, qué permisos, debo de cumplir, para poner una edificación, en mi municipio, valga la redundancia, verdad, hay que acercarse, al gobierno municipal, para ver, qué requisitos tenemos, para una torre de telecomunicaciones, la única constante, que encontramos en esto, es que todos son diferentes, cada quien tiene, consideraciones diferentes, reglas diferentes, cuotas diferentes, según el municipio, ellos son los encargados, decirles, qué permisos requieren tramitar, por el segundo permiso, que se tendría que tramitar, en todo momento, sería por parte, de la secretaría, de aviación, es decir, hay una organización, que es de, es un ramo, de la secretaría de comunicación, y transporte, a la cual también, se le tiene que avisar, cuando estamos en entorno, cercano a aeropuertos, verdad, también eso hay que, hay que revisarlo bien, de hecho, en todos los productos, de los tramos, que estamos viendo, ahí aparece la normativa, de, se llama, OASI, que es la normativa, que regula, la secretaría de comunicación, de transportes, y ahí va a aparecer, los requisitos, para registrar una torre, el último, pues ya es punto y aparte, pero ese, estamos hablando, ya del uso, de las frecuencias, y ya se enfoca, más a los equipos, que vamos a montar, en la torre, eso sí, no es propio, de la torre, ok, muy importante, desde ahorita, les menciono, y les muestro, este pequeño video, para, tener la confianza, de que todos, nuestros fabricantes, son, fabricantes, de confianza, que es esto, realmente, es saber, que nosotros, no trabajamos, en la cochera, de, de una casa, no trabajamos, no trabajamos, de forma, aleatoria, con variaciones, nuestros productos, son muy, muy confiables, ya que tenemos, maquinaria, de último nivel, maquinaria, de, de primer mundo, no sé si lo alcancen, a ver ahí, tenemos, maquina, tan sencillo, hasta para hacer, un orificio, en el tramo, de la torre, tenemos, una, una máquina, especializada, como pueden verlo, son máquinas, hechas, únicamente, para el maquilado, de los tramos, son máquinas, que se utilizan, específicamente, para tramos, de torre, de telecomunicación, no se usan, para otra cosa, más que para eso, desde, la fabricación, de la seta, que muchos, fabrican, de forma manual, todavía, nosotros, ya nos olvidamos, de eso, lo fabricamos, de manera automatizada, para asegurar, que todas las torres, sean exactamente iguales, inclusive, y esto fue un cambio, que se hizo, alrededor de hace, como un año y medio, la forma, en la que un tramo, se une con el otro, ya cambió, y es a través, de deformación, controlada, de tubo, como pueden verlo, que se le llama, informing, lo cual, ya asegura, que es el mismo tubo, el que estén hablando, con el siguiente, y lo más destacado, pues, y llamativo a la vista, vamos a decirlo así, es el uso, ya de, de robots soldadores, para asegurar, la precisión, en un tramo, de torre de telecomunicación, ok, esto, para ser honesto, no lo encontramos, ni siquiera, en otros países, como Estados Unidos, para que también, lo tengamos muy en mente, a la hora de, hacer la compra, con nosotros, va, volviendo, a la presentación, y pues, ya avanzando, bastante rápido, para alcanzar, a ver los temas, hay que tener, precaución, cuando vamos al sitio, hay que revisar, y ojo, la cimentación, de una torre, tarda en fraguar, esto posiblemente, ya lo sepan mucho, en cualquier construcción, se tiene que dejar, fraguar, cierta cantidad de días, cada instalador, tiene sus, sus días de fraguado, pero aproximadamente, una vez que, después de que se hace, el cimiento, verdad, la parte de cimentación, de una torre, tendrían que pasar, alrededor de unos, cinco días, para empezar, a manipular, ya un dado de concreto, o agregar carga, revisar, que cuando vamos a un sitio, que ya están, los cimientos, fraguados, pues, número uno, asegurarse de eso, que todo esté, ya fraguado, número dos, que estos cimientos, quedaron bien hechos, es decir, que no estén, hundidos, torcidos, agrietados, o que el compuesto, de concreto, pues, quedó bien hecho, ok, hablando del equipo, pues, siempre que llegamos al sitio, ya empezó la instalación, debemos de revisar, que los, que los tramos, que los componentes, que vamos a utilizar, estén en buenas condiciones, verdad, una cosa es como salen de fábrica, y otra cosa es como llegan al sitio, honestamente, así hemos tenido casos, donde los equipos salen perfectamente, se van por la fletera, y resulta que llegan, algunos aplastados, doblados, el tubo raspado, como dicen, el tubo chupado, hacia adentro, muchos daños, que se presentan, a través del transporte, también revisarlo, antes de instalar, les mencionaba ya, concreto, que todavía no fragua, tener mucho cuidado, materiales dañados, o con defectos de fábrica, lo sabemos, verdad, aquí, nosotros tenemos, mucha, mucha, atención en la calidad del equipo, pero finalmente son procesos, que los procesos pueden llegar a fallar, y uno de mil tramos, puede llegar a tener algún defecto, revisarlos bastante bien, revisar la parte de óxido, pues creo que esto, ya hace muchos meses, años tal vez, que no tenemos casos de óxido, con otros equipos, pero también revisar, que no haya presencia del mismo, y pues tener, conciencia, de lo que estamos haciendo, ahí, nos decían que, un profesor mío, que el mío, nos mantiene vivos, siempre tenerle miedo, toda la instalación, para estar siempre alerta, la parte de recomendaciones, empieza desde el diseño, de la torre, nosotros ofrecemos, kits de torres, basados en recomendaciones, estándar, ok, nosotros, para desarrollar los kits, no sabemos, que van a instalar, pero, lo que sí sabemos, es que tenemos que, hay una solución, de instalación, bastante, express, verdad, a veces, no hay tiempo, para interrogar al cliente, para, ponernos a dibujar, que va a llevar la torre, para hacer un listado, por lo cual, los kits de torres, que manejamos, nos ayudan bastante, para agilizar este proceso, nosotros, cada kit de torres, nosotros anunciamos, en nuestra página web, cómo lo estamos diseñando, es decir, por ejemplo, para una torre, de 15 metros, nosotros, recomendamos, que el punto de anclaje, esté a 10 metros, 10.5 metros, y que se sujeten, tres puntos, que va a ser, en 14, 9, y 4.5 metros, ese, es estructuralmente, el punto más estable, de la torre, ok, y para todos los kits, nosotros, utilizamos, este planteamiento, que está en la tabla, para calcular, la parte de retenida, y los componentes, que van a ir en ella, ok, ojo, cada proyecto, es diferente, un cliente, me decía, oye, sabes que, es que yo puse, un plato muy grande, en una torre, y tu kit, no me funcionó, le tuve que agregar, un estabilizador, eso que hizo el cliente, es exactamente, lo que tenemos que hacer, todos, verdad, es básicamente, ver lo que tenemos, básico, ya cuando, estemos en sitio, o cuando sepamos, qué es lo que se va a montar, en la torre, se ajusta, o se customiza, la torre, verdad, ¿por qué? porque pues cada proyecto va a ser diferente, y no porque vendamos un kit ya armado, quiere decir que ese kit, así como está, le va a funcionar al 100% de los casos, verdad, un kit que vende Syscom, pues es un kit que se puede adaptar, para mejorar la estabilidad de la torre, la parte de nivelación, la parte de nivelación, bueno, pues que más quisiéramos, verdad, que todos los terrenos, donde trabajáramos, fueran parejos, si son terrenos parejos, pues nada más nos toca, asegurarnos de que sea cierto, de que los dados de concreto, queden bien alineados, y que pues el suelo, si tenga buena, buena, bueno, que el terreno, si esté correctamente, bien alineado, sale, tener mucho cuidado en eso, me comentan también aquí, bueno, la parte de tener mucho cuidado, con la, que tanto acercamos, la retenida a la torre, o que tan cerca pueden quedar, los, los, los dados de concreto, de la, de la retenida a la torre, hay que visualizar siempre esto, la fuerza del viento en la torre, va a actuar directamente, sobre las antenas que le pongamos, ok, eso es lo que nos va a derribar una torre, no tanto el peso de las antenas, nosotros podemos tener antenas muy pesadas, pero si no hay viento, nunca va a pasar nada, en el primer momento, en el que venga un ventarrón fuerte, ese, ese va a ser el que nos tire las antenas, que es esto, para compensar esa fuerza del viento, nosotros debemos de tener, como en el ejemplo uno, un tirante, que esté bastante alejado, del centro de la fuerza, porque, entre más alejado esté, una retenida, o mejor dicho, mientras más lejos esté, el anclaje una retenida, más fuerza horizontal, vamos a tener, y más, es decir, más fuerza, con la cual contrarrestar, ese viento, vamos a tener, entre más acerquemos, la, el punto de anclaje, hacia la torre, como se ve en la parte de la derecha, ustedes, ustedes están viendo, que en lugar de jalar la, la torre, en forma horizontal, lo que vamos a estar haciendo, es enterrar la torre, en la, en una fuerza vertical, hacia abajo, o sea, entre más cercanos estén, las retenidas, la torre, la vamos a estar enterrando, y va a estar más inestable, y entre más alejados estén, nos va a dar mejor estabilidad, ya lo mencionaba, estos, se recomienda, que, esté a un 70%, de la altura de la torre, es decir, si la torre es de 100 metros, que el anclaje, queda a 70 metros, y ya, pues para instalaciones, ya donde el espacio es crítico, pues nos podemos recorrer, hasta un 50%, pero valores, ya más cercanos, ya más bajos, que eso, pues nos va a generar, inestabilidad en la torre, ¿ok? tener mucho cuidado con eso, la parte de los nudos, también, hay que tener mucho cuidado, nosotros, en los kits básicos, recomendábamos como mínimo, mínimo, dos, dos perritos, ¿verdad? Dos, dos nudos, dos abrazaderas, hace poco, incrementamos a tres, en nuestros kits de torre, para asegurarse, que pues, tuviéramos un nivel, un poquito más grande, de seguridad, ¿verdad? Ya, ya nuestros kits de torre, ya tienen tres, tres puntos de unión, y también importante, si se están utilizando, los que vienen en el kit, los maleables, pues, los maleables, tienen unas tuercas, relativamente pequeños, o de bajo torque, se recomienda, seguir los valores de torque, que aparecen ahí, en la página web, para no romper los nudos, porque si también, de pronto, digamos, herramienta muy grande, muy larga, este, rach, muy grandes, y le dejamos ir toda la fuerza, y es muy normal, que estos, como no están preparados, para torque, grande, pues, se puedan romper, si utilizamos estos equipos, los nudos en el rango, que viene en la página del fabricante, que viene en nuestra página, de Syscom, no le va a pasar absolutamente nada, se recomienda, como herramienta del instalador, tener a la mano, un torquímetro, para validar, a lo mejor no todos, pero si de una torre, pues, revisar el 10% de los, de los, de los nudos, para asegurarse, que tengan un correcto torque, también nuestras torres, están diseñadas, bajo el supuesto, de que se van a sujetar, este, de tres puntos, es decir, viendo la torre de arriba, va a quedar, como el círculo de abajo, como el pastel de abajo, es decir, si, este, pensando que es un pastel, dividido, en tres partes, exactamente, iguales, ok, acercar, o mover, o que queden diferentes, no, no es una recomendación, siempre queremos, que la torre, sea simétrica, grabémonos esa palabra, la torre, va a ser muy segura, siempre y cuando, respetemos la simetría, de la torre, ok, por ejemplo, nosotros para, hemos visto, y posiblemente, alguien de los que está aquí, nos han apoyado, a instalar torres, con cuatro puntos, de anclaje, por no tener mucha área, pues bueno, no, no, no queremos decir, que sujetarla de cuatro puntos, o partir el pastel, en cuatro partes, sea malo, únicamente, que no hay un respaldo, técnico, atrás de esto, tener mucho cuidado con eso, porque, donde se sujete, de uno de los tres tubos, donde se sujete, dos cables, pues va a tener más presión, ese tubo, en todo momento, nada más cuidar mucho, esa partida, las anclas, que como les comentaba, ya tenemos una recomendación, de profundidad, y dimensiones, del bloque de concreto, no son exactamente verticales, pueden quedar, y deberían quedar, un poco inclinadas, para respetar, el jalón, que va a dar el cable, ok, cada fabricante, lo menciona, de formas diferentes, en promedio, pues se está hablando, de una inclinación, de 50 grados, con respecto, a la horizontal, para también considerar eso, que las anclas, trabajan mejor, si están un poco acostadas, ok, para recomendaciones, de instalación, también, pues bueno, está más que nada, es una advertencia, los paneles solares, no deberían ser instalados, en torres, en ninguna circunstancia, porque, porque, si hablamos, de que el viento, es lo que derriba una torre, y no tanto el peso, pues un panel solar, no importa que sea liviano, porque, porque es una zona, exageradamente grande, para una torre, de telecomunicaciones, y funciona, básicamente, como un papaloto, se está haciendo, mucha fuerza, sobre la torre, verdad, y si tenemos montajes, para torre, pero está muy limitado, estamos hablando, de que, dentro de los primeros dos tramos, un panelcito, de 85 watts, y máximo, y esto, como último recurso, ok, pero si, hemos visto instalaciones, que, no podemos recomendar, no podemos, respaldar, donde, pues, tenemos muchos paneles solares, montados en torres, una torre tirantada, no se fabricó, para, para estas instalaciones, muy importante, también, una torre, no es comprar los componentes, e irse al campo, a instalar, a ver cómo va a quedar, no, muy importante, debemos de apoyarnos, ya cada vez, como hay tanta competencia, de software, hay que apoyarnos, de, de diagramas, y de respaldo teórico, antes de irnos, al campo a instalar, de hecho, esto debe ser, desde que se está presupuestando, a la torre, verdad, aquí tenemos un caso, con un cliente, hace poco tiempo, donde, los componentes en azul, son las torres, son las antenas, que se iban a montar, en las torres, y, arriba, pues, le tocó un estabilizador, y, abajo, una abrida, sujeción sencilla, ¿qué es esto? Pues, el cliente ya, este, se iba a asegurar de eso, le iba a instalar todo, en sitio, se dio cuenta de que, físicamente, por las características de las antenas, y como él había planteado su proyecto, el estabilizador, literalmente, estaba topando, con una de las antenas, ya cuando querían ir a montarla, pues, resulta que no podían montarla, por el estabilizador, porque, les pasó exactamente, lo que se muestra en la imagen, que, las líneas azules, se intersectan, con las amarillas, y esto quiere decir, que, físicamente, no se podía poner el estabilizador, con esa antena, ahí puesta, o mejor dicho, viceversa, ¿no? ¿por qué? Porque nunca se planificó, la medida exacta, o la medida real, de las antenas, tienen mucho cuidado, en eso, ¿ok? Nosotros, por ejemplo, recomendamos que se utilicen softwares, por ejemplo, el AutoCAD, es buenísimo, para este tipo de instalaciones, tiene costo, el software, pero, si no, pues, tenemos software libres, que son similares, como, hay uno que se llama, DraftSight, que está ahí en la pantalla, que es descarga gratuita, que también maneja, valores reales, ¿verdad? de líneas, muy parecido al AutoCAD, se los recomiendo bastante, también es importante, y esto ya es externo a CISCOM, para torres de telecomunicación, en teoría, siempre se deberían de hacer, dos estudios, o dos análisis de ingeniería, uno, que corresponde, el saber, qué es lo que está abajo de la torre, que se le conoce, como la ingeniería de suelos, eso, podemos saber con esto, después de contratarlo, si el terreno, no es sólido, si hay pura piedra, o en el peor de los casos, si el terreno, se puede hundir, si es fangoso, por debajo, o también, casos extremos, nos han tocado, como que hay, este, no cuevas, pero si hay zonas, este, huecas, abajo del suelo, donde si le metemos carga, pues se va a hundir, es el primer estudio, que se tendría que realizar, por ingenierías, ingenieros especializados, en suelos, también, pues una cosa, es como recomendamos las torres, nosotros con cargas, este, supuestas, y otra cosa, es como se conforman, como se con, comportan, perdón, nuestros tramos, nuestras estructuras, ya con el equipo, específicamente, que le vamos a instalar, a las velocidades, de viento, que se permiten, en esta zona, verdad, por ejemplo, un Pemex, un organismo grande, no nos va a aceptar, nada más, una recomendación, de torre, verdad, porque, porque el que está a cargo, de ese proyecto, nos va a pedir, a ver, tú como sabes, que el terreno, está sólido, él no nos va a aceptar, a un ojo de buen cubero, o la experiencia, él te va a pedir, un documento, firmado por un ingeniero, geólogo, que nos diga, que el suelo, está perfecto, ok, ahora bien, yo como sé, que esa antena, te va a decir, un organismo, trabaja correctamente, en esa torre, bueno, para eso, hay que llegar, a un segundo estudio, el cual se contrata, a través de calculistas, el cual nos dice, que para esa instalación, exacta, con esta torre, con esta antena, a tales condiciones, climáticas, y con el estudio, de suelos, que ya nos dieron, se va a comportar, correctamente, esta torre, también, se hace un estudio, se entrega, un segundo documento, se firma, por el ingeniero civil, por el, la escuela, de arquitectos, etcétera, y se entrega, ¿verdad? Esos son servicios, que se deberían de hacer, para cada torre, y que por lo pronto, no estamos haciendo, nosotros en Cisco, ¿verdad? Eso ya es labor, del instalador, o del encargado, del proyector, buscar externamente, muy importante, nosotros, y me voy a adelantar, un poco, en la filmina, nosotros manejamos, siempre, una recomendación, de una torre, pero que siempre, se haga correctamente, ¿qué es esto? pues con los aditamentos, con los aditamentos correctos, no sé si, ¿me escuchan ahí correctamente? Creo que se fue un momento, el audio, perfecto, ok, nosotros recomendamos, una torre con todo, que eso, eso es SIS, como un integrador, ¿verdad? no les vamos a vender, un pedazo de torre, sin tener los componentes, para instalarla, algo muy importante, y esto también, hablando ya de normativa, es la NOM 001, la NOM 001, es eléctrica, nada tiene que ver, con la instalación, de una torre, pero dentro, de la NOM 001, mencionan, que cualquier estructura, metálica, un poste, una cerca, una torre, debe ir aterrizada, nosotros, también es plática, de otro, de otra hora, yo creo, de un día, si ustedes quieren, pero nosotros, tenemos ya, todos los componentes, para hacer, la correcta, aterrizada, de una torre, básicamente, una torre, se considera, ya dentro del mundo, del aterrizaje, de la NOM 001, como un equipo, más a proteger, verdad, aquí por ejemplo, sin entrar en mucho detalle, tenemos un electro, enterrado en el suelo, el cual, conecta a la torre, y hacia arriba, se alcanzan a ver, en la torre, está una barra de distribución, que no es otra cosa, más que una barra de cobre, donde de ahí, sacamos cables de cobre, para aterrizar los equipos, y pues los protectores, o todo lo que requiera, tierra, arriba de una, de una torre, ok, muy diferente, o bueno, no muy diferente, pero cosa diferente, es la puesta de un pararrayos, también aquí, les digo, es un tema bastante amplio, no nos vamos a enfocar en esto, pero, a toda torre, por norma, debe tener tierra física, y recomendable, para protección de los equipos, un pararrayo, el pararrayo, lo que hace, pues obviamente, es evitar el impacto directo, sobre los equipos, o la estructura, verdad, y si se fijan, en la punta, está, un dipolo corona, en este caso, y, no se alcancen a ver, que baja un cable, por un lateral, hasta llegar a un electrodo, a la derecha, ese es un electrodo, para el pararrayo, únicamente, a la izquierda, enterrado en el suelo, van a encontrar, un electrodo, que está encargado, de dar servicio, y de aterrizar, todos los equipos, eléctricos, y electrónicos, de la torre, ojo, no se debe usar, el mismo electrodo, para un pararrayo, y para aterrizar equipo, eso va en contra, de la NOM001, y nos va a generar, muchos problemas, si lo hacemos de esa forma, pero todo esto, ya también está, estos diagramas, que estamos viendo, están con mucho más detalle, en la página web, de cada, de cada tramo, que requeramos, instalar, y aterrizar, ok, bueno, ya la parte de normativa, tal vez se nos agotó, mucho el tiempo, nada más, le vamos a ver, superficialmente, hay que valorar, que normas queremos cumplir, si son normas mexicanas, si son normas internacionales, hay normas, que aplican, para, únicamente, para los materiales, como la AWS, que es de soldaduras, y la coda, que nos, la coda, es una normativa, que nos dice, cómo debe ir pintada, y cómo debe ir, señalizada, respecto a la iluminación, la torre, eso no es un producto, que se pueda, este, esa por ejemplo, no la cumple el tramo, esa la cumple, del instalador, poniendo la pintura, y poniendo, correctamente, la iluminación, ok, hay normas obligatorias, como se los mencionaba, que eso tenemos, que cumplirlas, por sí o por sí, que es la NOM, esas normas, son obligatorios, y hay otras, que no son obligatorias, como las NMX, que esas son recomendaciones, de instalación, y pues bueno, ya existen normativas, por ejemplo, en la CFE, que es un orden muy grande, existen normativas, catálogos de normas, catálogos de productos, que se tienen que cumplir, para entrar con ellos, no olvidarse nunca, de la, que todo esto, que estamos viendo, ya están disponibles, en la página web, ok, y como último, pues no quisiera tomarlo, como lo chusco, de la presentación, pero, lo que sí es importante, es saber, que hay cosas, que no se deben de hacer, les mencionaba al inicio, hay que respetar, los límites de carga, de una torre, la que tenemos aquí, fue un caso, verídico, de hace algunos años ya, donde una torre, TZ30, la cual está destinada, a cargar únicamente, 200 kilogramos, de carga, teníamos un punto, en la, en el armado, donde se sumó, alrededor de, casi 800 kilogramos, de peso, si alcanzan a ver en la foto, pues el cliente comentaba, una inestabilidad, bastante curiosa, que la torre se movía, y se vibraba, resulta que pues, metió toda la energía, para empezar, los enlaces, que los enlaces en la punta, pues se ven bastante pequeños, pero metió toda la parte, de respaldo, montado en la torre, que es esto, pues alrededor de, seis baterías, no, si no me equivoco, eran más, algo así como, unas diez baterías, iban a ser alrededor de, este equipo de telecomunicación, como cien kilos, y pues el resto, de paneles solares, ni se digan, pues total, que esta torre, quedó arriba del, 400 por ciento, al final del día, de la recomendación, o sea, si tú, dices aguanta 200, pues yo le pongo 400, pues creo que eso, es algo bastante lógico, que es un error, ok, tener mucho cuidado, con eso, porque, como lo vemos en la foto, quien está en riesgo, no es el equipo, ni las baterías, ni las celdas, quien está en riesgo, son los dos instaladores, que, pues pueden ser familiares, de uno, y pues son vidas humanas, tener mucho cuidado, con eso, bueno, este error, pues también, es el mismo error anterior, pero enfocado, en una torre autosoportada, las torres autosoportadas, tienen, el problema, más de que los clientes, las personas en general, las vemos mucho más robustas, una torre, en sus especificaciones, nos dice, cuánta carga soporta, ya sea, unos pocos, lo dicen en kilogramos, pero la gran mayoría, de fabricantes, la mencionan, en área de antenas, sabes que, no me pongas más de, 15 pies cuadrados, en áreas de antenas, si me pones más de eso, yo me voy a caer, y que es esto, pues, muy comúnmente, se da en cambios, de gerencias de gobierno, que el primer gobierno, pone una torre, casi, casi, que queman los planos, queman la documentación, y se va, llega la segunda, o la siguiente, era de gobierno, ve la torre, le pone más equipo, se van, y de igual forma, nunca hubo un reporte, la siguen viendo, con espacio, la torre, la tercera, este, oleada de personas, y pues, qué es lo que pasa, le siguen metiendo, le siguen metiendo, sin saber, que ya se pasaron, del límite, ¿verdad? Tener todo esto, muy bien documentado, nos va a ayudar, a evitar esto, esta torre, por ejemplo, ahí donde se ve, la antena, tipo tambor gris, pues, ahí fue donde, se partió en dos, literalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también, esta torre, si no me equivoco, esa torre, estaba al 350% de carga, recomendada, del fabricante, casi, casi la misma situación, anterior, cuatro veces más cargada, de lo recomendable, tener muchísimo cuidado, con eso, la cimentación, pues, pensar a futuro, esta estuvo, bastante fea, como, eso no es una estructura de nosotros, es una torre de alta tensión, pero, vean lo que, el agua, el clima, en este caso, hizo a los cimientos, realmente se los está arrastrando, ¿no? Es una torre bastante vieja, y también tener esas consideraciones, de la modificación del clima, cuando se va a instalar a desnivel, tener muchísimo cuidado, con la nivelación correcta, de los componentes, tener cuidado, con la, deslaves, ¿verdad? Que eso no, no lo controlamos nosotros, pero, por esto mismo les mencionaba, que es muy importante, tener, este, una, pues, bueno, una seguridad, de que, el suelo es correcto, el suelo se va a comportar bien, por eso se realiza, para este tipo, para evitar este tipo de problemas, un estudio de suelos, ¿ok? Me preguntan aquí, que si cuál es la distancia mínima, entre la torre, y las líneas eléctricas, medio de tensión, esa la verdad, no tengo el dato exacto, no existe un dato exacto, la norma nos habla, de la distancia de las personas, respecto a cables, de alta tensión, y son algunos metros, realmente, si me quisieran preguntar a mí, yo les diría que, 50 metros, y no se acerquen más, a líneas de alta tensión, que aparte de eso, nos va a generar mucho voltaje, y muchos problemas en el, en el suelo, y que van a rebotar, en nuestros sistemas eléctricos, montados en torres, y no tenemos un buen sistema de tierra, les mencionaba, el anclaje, es la clave, de toda instalación, de torre tirantada, muy importante, esto por ejemplo, en las primeras dos fotos, podemos ver como, bueno, para empezar, vemos que se utiliza, doble tensor, vemos que se utiliza, este, un taquete expansivo, un, un tornillo, expansivo, como un anclaje, que esto es algo, totalmente peligroso, los, los, este tipo de instalaciones, se va aflojando, con el tiempo, y pues bueno, finalmente, nos puede ocasionar, la pérdida, de una línea de anclaje, que eso, equivale, a perder una, a perder la torre completa, se nos va a caer, muy seguramente, también, algo que, yo no había notado, y, me hicieron mención, algunos compañeros, cuando la tenían, en alta definición, la foto, es que al final, la torre, no tiene ningún punto, de fijación al piso, ojo, hay muchos instaladores, y se los dejo a su criterio, si lo hacen o no, pero, hay muchos instaladores, que ponen la torre, sin base, sin pernos, solamente, con la fuerza, de las retenidas, sujetándolas, hacia abajo, eso no es recomendable, en ningún momento, volviendo a la cimentación, pues vean esto, verdad, aquí la torre, se perdió, por la cimentación, que, parece que se coló, directamente, en una cubeta, y se enterró, esto no quiero, cimentaciones temporales, no tiene nada de malo, pero ciertamente, hay que tener cuidado, porque, vean esto, no dimensionar bien, estas anclas, pues nos generan, muchos problemas, digo, perdido una ancla retenida, perdida la torre, eso es un hecho, hay muchas soluciones, que se pueden manejar, como móviles, hay clientes, que me han dicho, que han hecho sus dados, no de concreto, sino rellenando, cajas de, gigantescas de arena, cajas gigantescas, de piedra, porque están en el cerro, etcétera, y el anclaje, pues obviamente, va a hacerlo cada quien, dependiendo de lo que tenga, en el entorno, pero evitar, dados mal hechos, verdad, nosotros siempre recomendamos, concreto, y que esté enterrado, a nivel de suelo, también esto, hablando ya de seguridad, pues tener cuidado, con la moda, en la forma, en la que ascendemos, verdad, empezando desde los zapatos, los guantes, cascos, lentes, todos los elementos, de fijación, tener mucho cuidado, en esos, verdad, tanto así, como un sistema anticaídas, es indispensable, en estos trabajos, de alturas, de hecho, hay normativa, la norma 022, nos regula la seguridad, en las instalaciones, de trabajo, verdad, tener muchísimo cuidado, con esto, a la izquierda, un trabajo, bastante mal hecho, y en la derecha, pues un trabajo, casi, casi, perfecto, si me permite, mencionarlo a mí, tener mucho cuidado, con la seguridad, de nosotros mismos, y de nuestro personal, y pues básicamente, sería todo, ya nada más, para rematar, pues una torre, instalada, no termina ahí, una pregunta, que les hago a todo mundo, y nadie me sabe responder, ciertamente, es, cuántas, a quien se enfoca en eso, desde telecomunicaciones, cuántas torres, han instalado en un año, y pues ya se ponen a hacer cuenta, no, pues que yo 100, yo 15, yo 20, y cuántas torres, han desinstalado, acá, y todo el mundo, se queda pensando, y lo puedes desinstalarlas, para qué, eso es muy importante, las torres, tienen un tiempo de vida finito, generalmente, nos basamos en decir, que son 10 años, verdad, aunque la torre soporte, aunque los componentes, se van bien, 10 años, es lo que se recomienda, una torre de telecomunicaciones, aunque si se le da, buen mantenimiento, y se hacen inspecciones periódicas, se pueden ir hasta 15 años, inclusive, pues en lo personal, me ha tocado ver instalaciones, que tienen más de 20 años, y la verdad, muy bien preservadas, porque, pues, se les ha dado muy buen mantenimiento, pero todo eso, la fecha de, en la que se va a retirar la torre, se tiene que definir, desde que se entrega el proyecto, un proyecto, para una torre, se tiene que entregar, como cualquier otro proyecto, de recomendación impreso, firmado por el que lo acepta, y que lo está evaluando, y dentro de ese manual, que se entrega al cliente, ese, vaya, ese estudio de ingeniería, que se le entrega al cliente, debe venir el periodo, de mantenimiento, que se recomienda, alrededor de 4 a 6, o hasta un año, este, de periodo de mantenimiento, de una torre, se plantea, los cambios, que se le deben de hacer, las precauciones, los límites de carga, y también, una fecha, con el tiempo de, en la que se debe retirar, este, este elemento, ya de circulación, es decir, se tiene que quitar la torre, y pues, mandarlo a fierro viejo, para evitar, que se utilicen, y se revendan, entramos ya, en mal estado, ok, me pregunto, aquí por ejemplo, pues nada más revisar, que, los cambios más comunes, en una torre, son los nudos, son los cuellos, y son las lámparas, de obstrucción, verdad, eso se podría, considerar, como un cambio, cada seis meses, eh, cambios anuales, o cada dos años, podríamos hablar, ya de la retenida, o de la pintura, de la torre, pero pues, les comento, cada instalación, es diferente, se debe elaborar, un manual, de mantenimiento, dependiendo, del tipo de torre, que tengamos, y la zona, donde estemos, nosotros también, si me comparten, un correo, les puedo pasar, algunos ejemplos, de planes de mantenimiento, que se les pueden, elaborar, hacia torres, de telecomunicación, eso con mucho gusto, se los hago llegar, eh, finalmente, pues, tener mucho cuidado, porque una vez, instalada una torre, hay que ir a visitarla, hay que tener, la precaución, de que no se nos vaya a caer, una torre, que se caiga, es responsabilidad, del instalador, que la instaló, sea quien sea, podemos hacer, hincapié, en que vamos a buscar, muchos culpables, pero el instalador, es el necesario, de, eh, tener una seguridad, de la torre, si el cliente, ya no quiere trabajar, con ustedes, les recomiendo, tener eso, por correo, por escrito, firmado, de que, el usuario final, se deslinda, responsabilidades, de la torre, ya no quiero, que tú vengas, al mantenimiento, para evitar, problemas legales, ok, este, básicamente, y una pregunta, también, que nos hacen, es, cuál es el tiempo, duración, de, de, de una torre, es muy difícil, de calcular, pero, por ejemplo, el recubrimiento, en tablas, que son, día de práctica, y, y, que se sacaron, de base de datos, muy extensas, estamos hablando, de que un galvanizado, por emisión en caliente, se puede disparar, hasta 20 años, verdad, pero, pues, como les comentaba, pues, la idea es tener, un buen mantenimiento, si le agregamos pintura, si la cuidamos bien, pues, nos va a llegar a 20 años, o hasta más, ok, básicamente, sería todo, por mi parte, aquí me va a quedar, nada más 5 o 10 minutos, contestando unas preguntas, adicionales, pero, pues, les dejo mi correo, daniel.carreón, arroba, ciscom.mx, para cualquier duda, o comentario, la parte de las presentaciones, se las puedo hacer llegar, pero, si me ayudaría mucho, que la descargaran directamente, en un día, directamente, de la página web, ok, va a estar la presentación escrita, y va a estar el video, para dar un repaso, a quien llegó un poco tarde, ok, también, si tenemos algún proyecto, algún diseño nuevo, cualquier comentario, que les pueda ayudar a ustedes, para concretar una venta, con mucho gusto, es bien recibido, por nuestra parte, también la parte de aterrizaje, les digo, es un tema, bastante extenso, que se dará, pues, están dando, de hecho, webinars, y pláticas, muy constantemente, si tienen alguna duda, también con esa partida, me pueden contactar, sin problema alguno, y, pues, formalmente, ya la plática, llega a su fin, nada más, vamos a contestar, algunas dudas, y sería todo de mi parte, les agradezco mucho, su atención, y su tiempo, que vamos al orden, para cualquier cosa, muchas gracias, y que tengan muy buen día, ok, este, aquí nada más, antes de retirarnos, pues, como les comentaba, vamos a ver, unas pequeñas preguntas, que nos dejaron, algunos compañeros, en orden de aparición, nada más nos preguntan, eh, ¿sí, bueno? ok, bueno, perdón, por la interrupción, nada más, es cuestión de, si me escuchan ahí, todavía, ok, bueno, la parte, nada más, lo que, hay unas cuatro preguntas, únicamente, me comentan que, si no se pinta, la torre, habría algún problema, realmente no, les estoy muy honesto, formalmente, se tendría que hacer, pero, muchas veces, no se hace, porque no hay un organismo, que evalúe esto, es decir, te van a revisar, muy bien, si estás a 5 kilómetros, 10 kilómetros, del aeropuerto, o heliopuertos, pero, no hay un organismo, que se, no hay un organismo, que se enfoque a castigar, a quien no los pinte, ¿verdad? se supone, que organismo, de secretaría de comunicaciones, transporte, lo debe hacer, y lo hace cerca, de los aeropuertos, y heliopuertos, pero, fuera de eso, honestamente, no me ha tocado ver, o hablar con un cliente, que recibe una sanción, por no pintar la torre, de cualquier forma, nosotros debemos de hacerlo, para cumplir con estética, y protección de la torre, ¿verdad? por hacerlo, eso es cumplir, con las normativas, aunque no hay a quien, nos castigue, ¿ok? este, en este caso, la presentación o video, les comentaba, al final, va a estar en la página web, de Syscom, o me la pueden pedir, a mi correo, que está en pantalla, planes de mantenimiento, con mucho gusto, si me pueden regalar, un correo, a daniel.carrión, se los comparto, ¿verdad? pero si es un, un plan bastante genérico, es nada más, para tener una idea, mi correo, pues ya se los dejé, en el fondo, daniel.carrión, arroba, syscom.mx, y la parte, de algún template, para elaborar, ficha técnica, de instalación, eso sí, ingeniero José, se lo debo, no tengo una, como yo meramente, no entrego, trabajos finales, no tengo una, un template, una plantilla, para entregar trabajos, pero pues, este, creo que, a través de lo que vimos, en esta presentación, podemos tomar, algunos puntos generales, y, elaborar una, bastante sencilla, ¿no? Le comento, para hacer una entrega, de trabajo, yo mencionaría eso, los modelos que se utilizaron, los materiales, un perfil, aunque sea, en PowerPoint, en, en algún, hasta a mano, nos sirve, ¿verdad? Para saber, qué entregamos, y a qué niveles, hacemos la instalación, los planes de mantenimiento, eso sí, se los puedo compartir, para ponerlos ahí, en ese documento, y, pues, la parte de, de recomendación, de mantenimiento, ustedes mismos, los fijan, que es el instalador, ¿verdad? El instalador, va a decir, cada cuántos meses, yo recomendaría, inspecciones básicas, cada cuatro meses, para ir a ver, visualmente, ajustar tornillos, visualmente, si está bien la torre, y vámonos, muy rápido, hasta menos de media hora, lo hacemos, y, pues, ya un mantenimiento general, al menos, cada dos años, que mantenimiento general, sería ya, pintar la torre, este, cambiar nudos, y cuellos, y, pues, posiblemente, retenidas, si están en zonas, zonas muy salitrosas, ¿verdad? Eso bajo, inspección visual, y, finalmente, pues, nada más sería, el tiempo de, de vida de la torre, este, saber que, a qué, como llamarlo, a qué fecha, se va a retirar la torre, y, pues, las consideraciones, de ubicación, todo eso llevaría un manual, para entregar una torre, yo considero, ¿ok? bueno, por nuestra parte, sería todo, agradezco nuevamente, su asistencia, y, pues, cualquier duda, que se les presente, después, también me la pueden mandar, a mi correo, o directamente, por la línea telefónica, de Cisco, nuevamente, agradezco su participación, y, que vamos a hablar, para cualquier duda futura, que tengan muy buenos días, hasta luego. Gracias.